¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos de su clase de diseño de experimentos. Y en esta lección vamos a revisar dos artículos para ver cuáles son las similitudes y las novedades con lo que hemos ya estudiado hasta ahora de los modelos matemáticos del diseño experimental. Bien, tenemos el primer ejemplo, una publicación sobre optimización de una formulación para hacer algunas impresiones utilizando diferentes materiales. Y en este caso principal les interesa esta mezcla que tiene proteína clara de huevo, gelatina, almidón de maíz y sacarosa. Entonces, esto, bueno, para los que están en tecnología de alimentos, para que ustedes sepan que también pueden utilizar estas metodologías donde se está buscando cuáles son precisamente las mezclas, la cantidad de cada uno de estos ingredientes para tener una mezcla óptima. Entonces, les voy a explicar primero la interpretación del modelo matemático, que en este caso es un modelo polinomial, como debemos ver todos estos componentes. Igual tenemos, como anteriormente ya hemos estudiado, la variable de respuesta o variable dependiente. Y todas estas son las fuentes de variación, es decir, el valor de la variable dependiente puede ser afectada por los datos y los componentes que están aquí en esta ecuación. Ahora bien, vamos a ver, este es el primer componente que aquí llamaríamos una constante, el valor de una constante más, y este siguiente componente es para estudiar el modelo de primer orden, que es un modelo que es lineal en su comportamiento. Este siguiente es para el modelo de segundo orden, que nos diría que hay una curvatura. Y este último que está aquí es para estudiar la interacción entre los componentes. Y aquí nos falta, no salió, pero aquí enseguida dice epsilon, que es el error. Y entonces, en este caso, digamos que esto es lo que se va a comprobar. ¿Y cómo se va a comprobar? Igual que lo habíamos hecho antes, a través de análisis de la varianza, y eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. De aquí, ¿qué más se puede rescatar? Que se tienen cuatro factores, y nosotros nada más habíamos estudiado máximo tres factores, pero con estos diseños de superficie de respuesta puedes estudiar cuatro, cinco, seis factores. Claro que no se estudian al mismo tiempo. Lo que se hace es aplicar otros diseños que se llaman de factorial fraccionado, y se aplican combinados con estos de superficie de respuesta, que ya son más avanzados. Otra novedad es en cuanto a la notación. Aquí, en este caso, a los variables independientes, las vamos a llamar con la letra X y un numeral asignado. Todos son X, pero los va a distinguir el número que es diferente. Anteriormente, les llamábamos alfa, beta, gamma. Aquí, ¿no? Aquí, X1, X2, X3, X4. Bien. Otra novedad es que aquí se van a trabajar los niveles en código. Y vamos a utilizar, en este caso, como vamos a ver más adelante, AX y Y, las coordenadas cartesianas, X y Y. Por eso es que es 0, 1, 2, es el lado positivo de las coordenadas cartesianas, menos 1, menos 2, pues el lado negativo de esas coordenadas. Y esto es otra novedad que se trabaja en código. Y luego, bueno, hay maneras de pasarlo a los números reales de los niveles de cada factor que se van a trabajar en el laboratorio. Bueno, por lo pronto, eso es lo que les comento aquí. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a ver más detalles. En este siguiente ejemplo, este, para los de biotecnología, aquí tenemos la optimización de la producción de gilanasa, una enzima con tricoderma en fermentación en estado sólido, usando esto de la superficie de respuesta. Y como vemos, el modelo es similar al que ya les expliqué anteriormente. Aquí tenemos, bueno, en este caso sería Y igual al valor de un, este, de una constante. Tenemos el modelo de primer orden, ¿verdad?, que está aquí. Y luego tenemos el modelo de segundo orden. Y aquí tenemos la interacción, y aquí sí sale épsilon, que es el error. Y acá igualmente estos investigadores también utilizaron cuatro variables independientes. Y ellos utilizaron nada más tres niveles, pero igual están en código, de cero a más uno y menos uno. Y, este, también pueden ver, en este caso, que como resultados, aquí ya les estoy mostrando esta superficie. Esto es a lo que se le llama, este, una gráfica de superficie. Y esta que está aquí abajo es una gráfica de contorno. Bueno, ya acá tendríamos, así como en las coordenadas cartesianas, XY y Z, ¿verdad? Entonces, XY, pues aquí sería, digamos, X1, por ejemplo, aquí es el tiempo. X2 sería la humedad, son dos de los factores en estudio, que es así como se pueden graficar. Y luego tendríamos, en el caso de la Z, pues es la variable de respuesta, que aquí sería la actividad o la concentración de la gilanasa. Bueno, eso es, esto es novedad, el tipo de gráficos. Y ahora bien, también es novedad, en la tabla de análisis de la varianza, vean que, como tiene componentes, porque son las fuentes de variación de todo el modelo. Y además de darnos la tabla de análisis de la varianza, que esa sí ya la conocíamos, el valor F o el valor de P, que se van a interpretar, se interpretan igual como ustedes ya lo saben hacer. Entonces, los valores que son mayores de punto cero cinco, pues no son significativos estadísticamente, no tienen efecto, pero los que sí son menores de punto cero cinco, sí son, sí tienen efecto, sí son significativos estadísticamente. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, hay otros resultados que aquí no los estoy incluyendo, pero que nos dan estos coeficientes, los valores de beta, que son los que se están buscando. Con los datos que se obtienen de los experimentos, lo que se busca también es saber a qué modelo se ajustan los datos. Si se ajusta solo al modelo lineal, si se ajusta también al modelo de, perdón, este es el modelo de primer orden o si lineal, y este es el modelo de segundo orden, donde se muestra la curvatura. Y como estamos viendo aquí, ya en la gráfica, pues efectivamente estamos viendo una curvatura, pero habría que ver a qué factor se debe la curvatura. Entonces, ya podríamos decir que los datos obtenidos de estos experimentos se ajustan a un modelo de segundo orden. Empieza uno a tener respuestas a través de estos datos o a través de las gráficas. Ahora bien, otra cosa interesante que se obtiene es una ecuación de predicción. Y entonces, en esta ecuación de predicción, aquí los, estos autores nos ponen la ecuación completa con todos los componentes que fueron evaluados, es decir, todos estos que están aquí. Pero ya para utilizar la ecuación de predicción y si quiero llevar a cabo algo en el laboratorio a través de esta ecuación, pues entonces solamente tengo que utilizar aquellos componentes que sí tienen un efecto sobre la variable de respuesta. Entonces, por ejemplo, se eliminarían de esta ecuación todos aquellos que no son significativos. Entonces, por ejemplo, de las fuentes de variación, que son los factores, componentes principales de manera individual, el único que no es significativo es el tiempo. Entonces, el tiempo es x1. Entonces, aquí puedo ver primero que tengo el valor de la constante que es beta 0 y luego tengo desglosados los factores x1, x2, x3, x4, que corresponden a este componente del modelo polinomial, es decir, la comprobación de si este es un modelo de primer orden. Y entonces, pero de estos componentes en primer orden, el x1, pues no es significativo. Entonces, quitaría este componente de aquí. Luego, me voy a los que son las interacciones, me muestra aquí, y son las combinaciones entre los factores. Y entonces, de todas estas, la única que es significativa es x1 por x3. Entonces, de todas las que están por aquí, quitaría todas las que son no significativas y solamente dejaría x1 por x3, es decir, esta que es menos el valor, este de su beta, del valor de beta, beta y j, es este valor en particular de x1 por x3, que es el tiempo por la temperatura, nada más dejaría este, pero quitaría este que está aquí y quitaría todos estos que están aquí con interacción. ¿Por qué? Porque no son significativos, no pueden formar parte ya del modelo. Y eso es la novedad de lo que les quiero platicar, que esto es de las cosas que podemos obtener por, a través de la aplicación de estas técnicas de superficie de respuesta. Entonces, vienen cosas, pues, interesantes. Todos los cálculos actualmente ya se hacen a través del software, pero sin embargo, uno tiene que saber interpretar toda esta información, todas las tablas y gráficas que se van a obtener cuando estás buscando las condiciones, por ejemplo, como en este caso, para la optimización de la producción de una enzima o, como en el caso anterior, la optimización de la formulación, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles serían las mejores mezclas o cantidades a mezclar de cada una de estas para obtener, bueno, pues, el objeto deseado, de acuerdo, como son galletas, pues, de acuerdo, me quiero imaginar que estarían midiendo textura y estarían midiendo color, etcétera, otras cosas sensoriales u otras propiedades. Bueno, esto nada más es la lección para darles estos dos ejemplos de algunas novedades, sobre todo el modelo matemático y de los niveles en código de la tabla de análisis de la varianza, lo que tenemos igual, pero como ahora el resultado de tablas de análisis de la varianza se va a relacionar con la ecuación de predicción y, bueno, la búsqueda de qué modelo se ajustan los datos, ya sea un modelo de primer orden o un modelo de segundo orden. Esto es lo que les quería compartir. Y, bueno, ya saben, si tienen preguntas en esta parte, que todavía sigue siendo introductoria, los invito a preguntarme en asesorías laura.gasos.edu.mx Hasta luego.